Música Una mañana bastante, bastante fría ¿Tiene frío? Es una locura, está como 25 grados Hay un poco, bueno, el sol está con todo Pero eso, la verdad, no hace la diferencia Ya que estamos, pronto vamos a hacer una cacería de patos Estamos en el mes de febrero y todavía tenemos que un mes más de frío Pero eso no impide, para tratar de hacer una pesca Hoy tenemos un suscriptor del canal que hace mucho, ¿ya? ¿Me contactaste desde hace un mes más o menos, va? Unos tres meses Unos tres meses, dice, entonces Y lo invité ahora Vamos a ver si lo ponemos en unos guaybas o crappy Él dice que nunca ha usado caña Pero ya le estuvimos explicando un poquito fuera de cámara Y así mismo lo vamos a ir explicando en el transcurso del video Vamos a cocinar algo en caso de que cocinemos Bueno, si aguantamos más que todo Así que vamos a ver La prioridad va a ser que él saque sus primeros peces de agua dulce Porque normalmente pescas en qué, en agua salada Sí, en agua salada en agua dulce pero con arpón Con arpón, más este... Rústico, digámoslo así En realidad es una envidia pescar así con arpón Me gustaría hacerlo pero como muchos de ustedes saben que no sé nadar Así que algún saludo en especial A mi esposa y a mi hijo Hasta... ¿Viven acá, no? Sí, aquí en Atlanta Dijiste que eras de Sinaloa De Culiacán, Sinaloa Bueno, así que un saludito a todos los de Culiacán, Sinaloa Y así mismo a todos la gente de México, Colombia, Argentina, El Salvador, Honduras Y toda la gente que está siguiendo este canal Así que deseenos suerte en esta pesca Y nos vemos enseguida Ya va así Ajá Y la suelta, ¿no? Sí, dale Pero trata de que el tiro no te salga muy a la orilla de los árboles Porque si no vamos a pasar más atorados que pescando Déjalo, déjalo que baje unos 5 segundos Y baja la caña, baja la caña Así, así Ahora ten la tensa y vienes enrollando Así mero Despacito Y así sucesivamente los vas a traer Siempre así, ajá Así mero Cuando sientas ellos muerden bien, bien despacito Otra cosa, si sacas un pez no lo vayas a pegar así Así más o menos No lo vayas a pegar hasta la punta Le das una distancia nada más Dos veces me lo tiró Pero no quiero tocar este pez hermano, esto está frío Y ese pez es el que quieres sacar Sí, pero está muy pequeñito ¿Y cómo se llama ese? Guayba Bueno, primero Pero no aguanto las manos Un pez lagarto creo que venga bien hinchado Hasta el primero, papá Y este ya va a ser un bueno para filetearlo Mira Ya viste Destrabarlo viejo Porque yo no tengo valor de tocarlo Maravilla, ahorita estamos en los cómodos Ven, créanme señores Que esto está de locos este clima ¿Y esto dónde lo pongo? Ahí en la agilera viejo Ahorita vas a sacar uno del otro lado Tiene ¿Ves los hules esos? Ajá El otro también ¡Ah! Ni fuerza tiene uno, ¿va? En este río aquí hay muchas veces Pero tú me dijiste que querían pescar Bueno, ya pudieron ver el primero Bueno, segundo Porque el primero era bastante pequeñito Vamos a seguir lanzando acá La última vez que tuve en este río En esta entrada exactamente Fue donde me los acabé Pero ya bajó Y lo que ha bajado la corriente Ha traído más lodo El agua está como que es chocolate La verdad Pero muy lejos ¿Más lejos? No, muy lejos no Oh Porque hay mucha corriente No hombre viejo, ahorita lo vas a sacar ese Y estaba grande, ¿va? Sí, estaba bueno Ahí está Mira ¿Otra vez? No ¿Qué está pasando? Quiero el aire Quiero el aire Quiero el aire como que caiga por ahí ¿Qué está pasando? Sí, nos tiramos Dame 5 acá Oye, si te tore pues Está bueno este ¿Qué Tremenda football qué sapotón este segundo señores, ya se me había ido como dos veces a ver dámelo, yo lo destrago, tranquilo qué helado están estos pescados la verdad ahí está, segundo, es una hembra, está buenísima para filetearla no, ya lo voy a sacar ahí, lo más que cuando te muertas pega el jalón para que lo enganches se pica, viste, viste, le picó, mira, se zafó, ese estaba buenísimo, pero es que tiene que hacer el enganche, es como el espacio, mira, ahí está, viste el plástico, te pico fue pero tiene que hacer el jalón, porque mira, no están mordiendo ellos agresivos, por eso es que me están guiando, no están agresivos ahorita, porque están muy fríos ya lo vas a sacar, ahí así, mira, cuando siente, pega el jalón siente uno, pero ya, al último, no siente mira, otra vez no los estoy enganchando andan varios ahí y ahí cerquitito, hermano bueno, ¿qué está pasando? algo malo estoy haciendo ahí te va a morder, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, buenísimo, trabaja, eso, despacito, despacito, viejo despacio, no te sofoques está bueno ese, me, te dije despacito, yo te voy a decir cuando lo dale, 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 yo te digo para acá, trabaslo para acá, se te va a meter el motor está buenísimo ese dale, enrolla, enrolla, enrolla enrolla, ahí está, ahí está eso, ahí está tu primer pez ahí está el primero, ¿ya viste? ¿y si está bueno, no? está medio fresita ese, porque agarró el sí, este está buenísimo así que ahí está, primer pez del viejón ahí ¿está bien mordido? sí ¿sí? sí uy, este está bueno, vio sí, men, te estanque, mira uno más con un jeep blanco, bueno, con un plástico blanco ese fue el siguiente lance, después de que el viejo sacó uno está cuarto, ya ¿viste? tira viejo, que ahí están activados ¿es otra? sí no, tírale viejo, tírale, tírale están activados mira, eso lo bueno sí ahí, déjalo que baje, vio déjalo que baje despacito lo quieren súper despacio está bonito ese, ¿eh? pero hipotermia, vamos a salir afuera a hacer un fuego no, pero no se hace daño, ¿no? ¿ah? no se hace daño no creo, para calentarlo ¿pronto? ya va a sacar otro grande, ya vas a ver y hay ocasiones que... el lagarto, ¿eh, va? sí, estaba bien grande, va ahí lo traigo ¿sí? sí está demasiado grande es el lagarto yo pensé que era un bagre y de la mera bosca viene, mira este sí es peligroso porque por la... sí mendigo, lagarto este me voy a salir para allá para que no espantan los peces ahí porque estos peces espantan los otros más pequeños así y este peces es peligroso, ¿eh? y es bueno ese pescado es bueno, asado es bueno ¿sí? ¿tú vas a agarrar? no, pero... oh, no, pero no, hombre ya, hermano a ver, si no, tenme la caña sí, ¿por qué no? tenme la caña nomás, ayúdale la caña así, mira porque no se quiebre, así ahí tiene esta vía que aparece, ¿eh? y está grande, está bonito, ¿eh? este pescado es bastante bonito de unos tres pies, ¿va? con el pico, quizás, sí unos tres más o menos esto lo vamos a liberar el viejo se lo quiere comer pero no... con eso tomamos una familia completa no, el buen asado, ¿eh? sí, sí 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 créanme que a pesar del frío la acción está bastante buena y es lo más importante sí 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 Está bonito. Y le están tirando al verde con amarillo. ¿Los son peces? No, son ramas. ¿Sí? ¿Socó? Sí. Qué bueno. Qué pelea, Daniel. Qué bueno fue aquí. Muy grandecito. No tengo fuerza. Y se cortó, ¿qué? Sí, sí, sí me fijé. ¿Del frío? No se siente. Creo que el lagarto fue. Ahí está, señor. Vamos a hacer uno más. Mira. Uy, uy. Y luego el frío que lo soltó, este es un lagarto. Sí, porque está muy duro. Ahí está. Sí. Sí, sí. Mira. No, mendigo. Lagarto. Y de la mera bosca otra vez. Mira. Qué barbaridad. Y está grande. Viene bien enredado. A ver, ven, ayúdame, viejo. Y te vemos que con el pico ellos, este, se pueden cortar. ¿Me gíralo? Está bonita. Tremendo animal. Está muy de color, ¿verdad? Sí. tienen una fuerza bárbara cuando ellos se mueven ahorita porque el frío está está fuerte ¿cuánto pesará ese día? este una 8 libras quizás uno más, vean, te lo quieres llevar, no, 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 no lo sé cocinar pero ya si sale el tercero, me lo voy a llevar llévatelo, no es nada ilegal, son buenos, te lo juro que son buenos hay un youtuber famoso que yo sigo, fue a México, creo que si no estoy mal a Veracruz y lo probó asado y le gustó, dijo por eso yo vine y hice asado uno y la verdad si está bueno si está bonito es que andan acá viejo y nunca le ha caído una rama, así y fíjese que aquí está peligroso sí tirale viejo entonces estábamos explorando aquí más para adentro a ver si andaban acá, ya saqué el primero no más que aquí tiene que ser práctico, más práctico porque ves que hay mucha rama si, no, por eso no, yo no me quiero tirar, no quiero arruinar acá no, quiero ir para atrás ahí donde es más espacio ya está calentando más abajo si ya siento los pies ya si, despacito, baja la caña, baja la caña eso mero ahí está con todos los jueces de Culiacán, dijo eso vamos a ver el viejón ahí peleando su segundo ni bulla hizo que pelea bonito no, no, no es guayba esa va levantando la caña no le voy a meter el motor si, es guayba levántalo, levántalo yo una vez flipélo eso, para el bote eso si, pesa si ahí está buenísimo todos pálidos están payulos del frío y con el verde con rosita ahí está, vean buenísimo viejo como de una librita ya me había desilusionado de tirar no, mi Dios dígale que le fue bien ya después solo como si, solo como del plástico ya ahí está, buenísimo tenemos ocho ya buenísimo viejo dos va por el tercero con cinco que saquen todo el día viejo no hombre viejo esto cuando están activos prácticamente solo se se atoran este sigue o sea que yo se lo robé ese no lo vamos a juntar a mí ¿por qué? porque me pegó a mí se lo pegó a usted se vale sacarlo no estoy con mentirita y se vale sacarlo y meterlo al bote si no si no no cuento eso me gusta que rechinen esos carretillos mendigo lagarto levántalo eso que tabla viejo está grande viejo el tercero ya se va enviciar este hombre ya me va a decir que lo pase a Vaspershaw o a Dick Sporting a comprar caña bueno viejo y al de arriba le tiró ya saco dos con ese color a ver muéstralo me estoy congelando el frío ahí está buenísimo bueno viejo excelente que lindo pelea hoy le tiró al blanco este bueno ahí lo vamos a dejar vamos a a empezar a fileter unos peces y hacerle el cevichito bueno hacer el cevichito para nosotros bueno voy a terminar el video haciendo el ceviche este es el tercer día siguiente después que pesqué con el suscriptor lastimosamente ese día no pudimos terminar el video juntos como hubiéramos querido pero resulta que yo la verdura que traía para el ceviche se me olvidó en la casa y pues el lugar donde vende estaba bastante lejos y hoy me vine a pescar con un camarada entonces lo voy a a presentar lo cual pues yo no ando grabando solo quiero terminar el ceviche y lo que voy a hacer va a ser filetear estos tres peces y después lo voy a cortar en pedacitos le voy a poner limón cada quien lo hace diferente yo lo voy a hacer a mi manera así que no me vayan a criticar que el ceviche se hace así que el ceviche no cada quien lo hace a su manera así que ahorita lo que voy a hacer empezar a filetearlo no sé si les voy a mostrar eso porque no quiero hacer muy largo el video porque soy malo para filetear también bueno vamos a cortarlo en pedacitos con la perrona la filosa le tengo miedo a esta navaja no lo voy a hacer muy fino así de esta manera para que me llene más rápido vean así va quedando así que voy a terminar de cortar todo y empezarlo a curtir con el limón uff hasta la saliva se me cae ya por ahí todo un pescadito que me está afariciando quiere que lo fileteje también uy después de esto querétaro a pescar otra vez son como a las 11 de la mañana a lo mejor en lo que en lo que andamos pescando dejamos ahí que que agarre bien el el limón muchos dicen que lo ablande que lo cocine no lo cocina eso es mentira como es que dicen en México patantlas o papantlas como es papantlas papantlas los hijos vuelan dicen ay que rico se ve ahorita solo quiero poner sal y pimienta nada más ya después le vamos a ir agregando lo que todo lo que va a llevar por el momento lo vamos a dejar así vamos a ponerle la que traigo encima o seré vos o serás vos la que traes encima bueno acá está le vamos a poner la sal ahora tiene limón y sal vamos a ponerle un poco de pimienta ahí revolvemos porque lo vamos a tapar con la camisa porque no traje bueno vean después de 35 minutos han pasado ya agarró un poco de de color ya está le pasé el limón pero con la verdura va a ser otro rollo esto es lo que va a ser más agua la saliva o la boca créanme que se me antojaba un cevichito ya viejo y vos no sabes para qué me estoy preparando para qué oye no es viejo el día del sexo dijo Santiago es único no dijo el día de los enamorados el día del sexo dijo bueno vean la estoy poniendo yo creo que ya va a salir el video pero de eso se trata de ser broma un poquito de clamato no sé cuándo se va a subir este video pero desde ya les voy a desear les voy a desear que pasen un día muy muy especial de San Valentín a todas las mujeres niños los que son padres los que son abuelos todos de mi parte vamos a ponerle esta salsa ahí y por último la que nos falta salsa huichol esto debería ponerse lo de último pero lo vamos a poner ahorita un poco ya después a la tostada le vamos a poner otro poquito mezclamos como se ve que te tarno se ve rico ya te está guiando la saliva es que lo hago sufrir dice la gente señores esto comer así pescado fresco del que acaban de pescar es otro rollo créanme lo dejamos reposar o le damos ya nada dejémoslo no sé que tanto te gusta el chile perfecto pues viejo tome usted es el invitado ay ahora el más despreciable de ellos que es la nos la echamos o que no acá está el viejón con unas tostaditas viejo espérate te voy a presentar bueno acá está el viejo querétaro querétaro viejo cuál es tu nombre juan 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 a juan tengo mucho rato de conocerlo cuántas veces hemos tratado de grabar y nos sale video muchas muchas y nos vamos en blanco así que hoy me lo encontré aquí en el rillo pues me vas a aprovechar la oportunidad para que el viejo disfrutara de eso vean uy viejo dale viejo viejo como se llama tu canal querétaro tarot fishing papá así es de que vayan ahí eso así que si quieren seguir el muchachón ahí querétaro fishing tiene videos de pesca ¿de qué más tienes? pura pesca papá y ahí vamos aprendiendo poquito pero ahí vamos dale pues no pues no espérate que mandarle un saludo a alguien dale pues la cámara es toda tuya un saludo ahí para don chato para Edgar de pesca ideal para para toda la banda pescadora y para el señor pescador 503 un gran pescador ahí espera pero bueno ya no voy a mandar más saludos bien está buena papá vean la salud del youtuber en el mero río de los youtubers papá ¿cómo ves? este man se está pasando vean acá ya está la rampa donde siempre lo metemos y para allá donde normalmente siempre pescamos come esto está bueno loco o sigues grabando es que tú me has hecho reír viejo este video viejo no sé se va a hacer como de una hora creo no más porque no en serio miren aunque sea nomás a comer pero yo vengo a pescar contigo a ver cuando me invitas otra vez pero puras pérdidas contigo tres cámaras he perdido cuando he venido contigo no se creen así que muchísimas gracias una vez más y si les gustó ese cevichito si no pero la verdad que no critiquen loco sino tratar a la gente es que es que es así es que la verdad la gente que critica no sabe no sabe lo que cuesta hacer un video tú sabes cuánto cuesta hacer un video para youtube demasiado tiempo dinero eso implica dejar a tu familia sola pero bueno vamos a poner la importancia a eso así que si te gustó esta tostada o este cevichito de guay va fresquecito regálame un like no olvides seguir al viejón ahí como querétaro fishing señores sin más que hablar nos vemos en la próxima chau